Hola, 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 bienvenidos, afitados, afitadas, depilados, depiladas, maquillados, maquilladas, estamos en la T20 Level Asia número 127 de Milla, si, pues nada chicos, esta tiene un challenge de 35 minutos, si, 35 minuticos, así que aquí nada más empezar, vamos a dar marcha atrás, nos vamos a meter por el collejón este, aquí a la derecha, y nos vamos ahí al looping rosa este que hay aquí, para que nos meta en el tubo de aquí arriba. Se lo subimos recto, vale, y una vez que caigamos, le damos a tope, que este es uno de los, este punto es difícil, se me ha ido muy a la izquierda, no va a entrar, o si, no, si, ole, ha entrado, perfecto, vale, pues una vez que tenemos ese punto, nos venimos por aquí, vale, no sé si va a llegar, creo que no, dime que sí, dime que sí, ole, lo tenemos, chicos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, vale, pues que hay que calcular, si vas muy deprisa te pasa, yo te lo digo yo, sí, vale, pues este lo vamos subiendo, haciendo looping hacia arriba, que no sé que ha pasado ahí, no sabía que había por ahí un obstáculo, pero como la fortuna me acompaña, sí, pues lo hemos pasado. Vale, estos tubos son fáciles, vale, subimos así, ahí lo tenemos, este también así, y ahí lo tenemos, y este es un poco más complicado, vale, este hay que pillarle el punto, porque este hay que acelerar y dejar de acelerar, porque si no, no entra. Eso está más pegado, tío, no sabía que iba a explotar, vale, hay que acelerar y desacelerar para que entre ahí así, perfecto, aquí la primera vez que lo he jugado me he liado un montón, vale, porque me he puesto a hacer el World Ray ese morado, y después de estar ahí por lo menos 10 minutos intentando hacer el World Ray morado, que no he llegado al punto, ni de broma, digo, pero donde miércoles está el punto, y era porque había que tirarse por aquí hacia abajo a la obra, LOL, vale, pues aquí le tiramos a la plataforma esta siguiente, y aquí subimos y vamos despacio, porque solamente hay que bordear el edificio, así que aquí tenemos el punto, vamos totalmente rectos, no hace falta ir muy deprisa, y en este salto sí, aquí le tiramos a tu pez, imagino que nos va a llegar, dime que sí, dime que sí, sí, nos llega de sobra, sí, vale, cogemos este punto de la carretera y aquí nada más pasar los tubos estos de hormigón, vamos por aquí por la izquierda, perfecto, y aquí saltamos así, uy, que me comí el hierro, saltamos hacia la izquierda, ahí lo tenemos, y lo primero que va a decir, sorteamos el tráfico y lo primero que hago es chocarme con uno, sí, vale, aquí la entrada esta es complicada, vale, esta entrada, este World Ray, es complicada, por qué, por eso, porque al torcerse el coche, resbala, bueno, va, que salta torcido y no, no sé, no, va, y ahora salta de más, hay que saltar así, pero lo justo, y luego después de hacer esto que no me falle todo lo demás, porque este punto está lejos, ¿sabes? ahí, aquí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, chicos, lo tenemos, ahí está, vale, esto hay que hacerlo dos veces, hay que pasar por dos puntos planos dos veces, este es el primero, vale, tiramos a tope, por el World Ray de la abeja maya, aquí subimos a tope y este ya nos va a dejar en una carretera, que aquí espero no fallar, porque por muy fácil que parezca, fallas y tienes que empezar otra vez desde ahí abajo, y eso no queremos, no, hostia, mira, ya la iba a liar, vale, pasamos esto, esto es más fácil de lo que parece, ¿vale? esto es dejarlo así, el resto que cae, y una vez que cae ahí, lo enderezas y ya está, ya lo tenemos, vale, y ahora llegamos aquí, saltamos hacia aquí y lo tenemos, vale, este lo pasamos por aquí, bajamos, y bajamos por el negro, ahora nos vamos por el medio, y una vez que pasamos este, aquí enderezamos para pasar por el negro este, y aquí hay una señal, un poco, ahí está, me gusta, me gusta que la señal se haya quedado ahí, porque si la pillas abajo no pasa, hasta la terminas comiendo, pasamos la hélice, y aquí saltamos hacia arriba, vale, y soltamos el acelerador, y ya caemos aquí, justo al punto, sí, vale, pues le metemos caña aquí, caemos a este tubo rojo, ahora hay que saltar al siguiente, para saltar al siguiente, saltamos así un poco de lado, para que llegue bien, de sobra, damos media vuelta, y este punto también es complicado, es complicadete, hay que saltar a la rampa de aquí, de la derecha, y ahí lo tenemos, vale, pues le tiramos a tope, y veis que hay una rampa aquí arriba, hay que cogerla así o sí, o si no, no llega hasta aquí, si no coges esa, a ver si me va a explotar ahora, que no es la primera vez, vale, pues una vez cogido ese, hay que hacer esta carretera también, vale, esto vamos por arriba, por abajo, y por el medio, vale, esto como ya os he dicho es fácil, y ahora aquí hay que pasar por el asfa, perfecto, este por aquí en medio, y este por en medio también, ahí lo tenemos chicos, vale, esto ya es fácil, esto lo pasamos por abajo, aquí nos dejamos caer, aquí hacia abajo, enderezamos, y llegamos aquí al warrey este, que yo aquí le suelto, le tiro para arriba, y ahora se va a unir con otro, vale, y ya nos va a dejar en una carretera, ahí lo tenemos, aquí le tiramos a tope, le tiramos así en esta dirección, ahí lo llevamos, y aquí a tope, a tope, a tope, a tope, que hay aquí un trozo de carretera, que cuando se lo coja, nos va a tirar aquí justo a una plataforma, y ahora ni lo voy a mover, solo lo voy a enderezar para que caiga con las cuatro ruedas, ahí está, porque justamente hay que saltar otra vez aquí abajo, y a ver si me sale bien, chica, no, no me sale bien, tío, no, 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 ves, si no sale bien, pues nos vamos a la miércoles ahí, tío, porque, a ver, ahora enderezamos, no, joder, si es que no sé, no, 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 pues nada, me he atacado aquí ahora, me dan ganas de dejarlo caer, vamos a ver, así, no, pero por qué te, vamos a ver, va bien, y al final se pone a empinar el morro otra vez hacia arriba, vale, pues una vez que llegamos aquí, echamos el freno, cogemos esta rampita, saltamos aquí a esta carretera, cogemos el punto, y aquí nos dejamos caer en dirección de la meta, y no sé si voy a caer, me voy a pasar, me paso, le he dado al final, acelera mucho, o no, caigo bien, caigo, ¿me la da? No, no me la da, así que, ocho minutos, dieciocho, no está nada mal, me ha salido mejor de lo que pensaba, yo pensaba que iba a reiniciar más, y al final donde he terminado reiniciando ha sido aquí en el final, pues nada, afitados, afitados, depilados, depiladas, maquillados, maquillados, peinados, peinadas, guapos, pijos, nos vemos en el próximo vídeo, sí, adiós.